La cruz roja Éxito en la recaudación gracias a la generosidad de los españoles, éxito en la organización gracias al esfuerzo de sus promotores y, en suma, éxito popular gracias a la colaboración de famosos y famosas del mundo de la canción, el teatro y las letras, que, como todos los años, estuvieron presentes en las mesas petitorias poniendo una nota de simpatía en esta hermosa obra benéfica. Estamos aquí desde las primeras cuartos, que hemos llegado, estaba lloviendo, que nos han puesto una mesa sin tordillos y nos hemos tenido que meter aquí en el cine callado, pero así y todo, una vez, estamos graciosas, con muchas caras guapas. Gracias a la cara, Gracia Monte, María Salerno, Paula Patier, Maruja Lozano, María Jiménez, la señora de Cagazco. Y estamos recaudando un venido muy bueno, para color rojo.